Llevo la sonrisa Y el alma un poquito en alerta Porque derribaron mis botes Quedé flotando en mar abierta Si me olvidé vivirá tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidé no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llevo en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidé vivirá tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidé no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Llevo la maleta cargada De libros para no pensarte Que dicen que cuando te observas Realmente no es lo que te sabe Necesito sudarte Como se suda un día de verano Como el abrigo que llega a agobiarte Cuando no consigue desabrocharlo Y si me olvidé vivirá tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidé no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llevo en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidé vivirá tranquilo Tendrás planes y proyecciones Si me olvidé no habrá remolinos Ni altibajos de emociones Porque el momento de encontrarnos Llevo en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidé vivirá tranquilo Porque el momento de encontrarnos Porque el momento de encontrarnos Llevo en plena tormenta Y aunque mis velas te buscaban Mi dirección estaba quieta Y si me olvidé vivirá tranquilo Y si me olvidé vivirá tranquilo Y si me olvidé vivirá tranquilo